Buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos hoy a un pequeño tutorial para modear vuestras partidas de F1 Manager 24 de una manera muy sencilla y con una herramienta que es una auténtica barbaridad. Como ya sabéis y si habéis visto mi vídeo que hice el año pasado del F1 Manager 23, pues la herramienta se trata de la Database Editor de Ignacio Urreta, es la misma del año pasado, solo que lógicamente con el tiempo se ha ido actualizando y se ha hecho compatible con el F1 Manager 2024, así que vamos al grano. Pasos principales. Para comenzar visitaremos la página GitHub del Database Editor, aquí la tenéis de todas maneras, el enlace os lo dejaré en la descripción y tenéis aquí una guía completa sobre todo lo que puede hacer esta herramienta. Lo ha explicado muy bien Ignacio Urreta, todo está perfectamente recogido aquí, de todas maneras lo enseñaremos en este vídeo para que podáis entenderlo, por si vosotros no entendéis inglés pues os lo puedo explicar yo. Vale, para empezar necesario descargar dos cosas, Node.js y Python, ¿de acuerdo? Sin estos programas el Database Editor no funciona, insisto, no funciona. Clicando en el propio enlace de GitHub del Node.js tendremos que descargar lo siguiente, nos iremos aquí a Prebuilt Installer y le daréis aquí a Download Node.js y os dará directamente el instalador y clicando en Python nos mandará a la página oficial para descargarnos justamente aquí el instalador. También me ha dicho Ignacio que se puede descargar Python mediante la Microsoft Store, así que si no os fiáis de un instalador o parece más cómodo en Windows instalarlo mediante la Microsoft Store, pues ahí tenéis también esa opción. Tenéis dos maneras distintas de usar el programa mediante una instalación por Git o una instalación mediante un zip que para mí es la más cómoda y es la que os voy a enseñar en este vídeo. Así que simplemente ahora iremos hacia arriba de nuevo y en el apartado de Releases descargaremos la última versión del Database Editor que en este caso y en este vídeo es la 2.1.8. Más adelante seguramente os salgan más versiones porque Ignacio estará actualizando el programa con bastante frecuencia. Así que entramos directamente y lo que nos encontramos es, además de las notas del parche de la última versión, el código fuente en zip. Simplemente le dais aquí y os lo descargáis. Una vez descargado todo lo necesario, simplemente tendremos tanto la versión 2.1.8 en zip, tendremos el instalador de Node y el instalador de Python. Para comenzar, instalaremos Python. Tras abrir el instalador de Python, lo único que tenéis que hacer es añadir Python.exe al path. Si no hacéis esto, la herramienta no os va a funcionar, no os va a abrir. Por tanto, es súper importante. Clicáis Install Now y simplemente esperáis. Si todo ha salido correctamente, os pondrá Setup was successful y ya está. Simplemente tenéis Python instalado. Luego ya instaláis Node.js por vuestra cuenta porque no tiene nada en especial. Simplemente quería mencionaros lo importante de marcar esa casilla en Python. Así que directamente ahora nos vamos a extraer la herramienta. Una vez extraído, tendréis aquí la carpeta. Entraremos y esto es lo que forma el programa. No hay nada raro, no os preocupéis. Así que lo que vamos a hacer va a ser encontrar nuestra partida para traerla al Database Editor. Para encontrar vuestra partida, lo único que tenéis que hacer es iros aquí abajo al buscador y escribir %appdata% le dais al Enter y os entra directamente en Roaming. En este caso, la carpeta de Roaming. Lo que tenéis que hacer es ir para atrás, le dais a Appdata arriba y os vais al Local. Dentro de Local encontraréis la carpeta F1 Manager 24, Saved, Save Games y estarán aquí vuestros guardados. En mi caso es el Save 34, así que lo que voy a hacer va a ser un Control-C y nos iremos a la carpeta del Database Editor y hacemos Control-V y la soltaremos aquí con todo lo demás. Una vez hecho eso, simplemente para iniciar el programa lo que haremos es darle doble clic a Run. Le damos doble clic, es normal que salga a la consola de comandos de Windows y tendrá que crearnos el Environment. Descargará un par de cosas por aquí, de Python y todo el rollo, no hay problema, así que simplemente tenéis que esperar un poquito la primera vez. Una vez terminado se os abrirá la herramienta y como habéis visto ahí arriba, momentáneamente, os lo pondré ahora de nuevo el pantallazo, os tiene que poner Connected Successfully. Si no sale ese mensaje significa que algo mal habéis hecho. Así que una vez está verificado que ese os sale y que os pone aquí abajo conectado, podéis empezar a editar vuestra partida. Como veis la interfaz es muy limpia, tenéis aquí abajo para elegir 23 o 24 según el guardado y lo que vamos a hacer es darle a Select Save y seleccionaremos nuestra partida, que como ya sabéis tiene que estar en la carpeta metida, junto a todo lo demás del Database Editor. Una vez cargado ya podéis pasaros por los menús de encima. Como veis aquí abajo ya nos habrá detectado que es del 24 la partida y podréis ir por ejemplo a, en este caso, lo que vamos a hacer para hacer una demostración, es a los contratos. Nos venimos aquí a los contratos y podremos ver todos los equipos y todos los pilotos que están por aquí. Podéis filtrarlos por F2, F3, Free, podéis hacer cualquier cosa. También tenéis el Staff para poder mover a los ingenieros, para poder hacer cualquier cosa. En este caso lo que vamos a hacer, para que veáis las funcionalidades que tiene esta herramienta, va a ser lo siguiente. En nuestro equipo tenemos a Sergio Pérez y a Pato Word. Pues lo que vamos a hacer, por ejemplo, va a ser entrar en Sergio Pérez. Aquí veis el contrato, le podéis incluso añadir contratos futuros para que en el año 2025 Pérez se mueva a tal sitio. Lo mismo podéis hacer con todos los de los demás equipos. Y le vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, le vamos a decir que su contrato se va a aumentar hasta 2028, por ejemplo. Y ya está. Le doy a confirmar y nos pondrá arriba. Se ha editado el contrato de Sergio Pérez satisfactoriamente. Perfecto. En el tema de los contratos no hace falta guardar. Sin embargo, no podemos ir a otra cosa del editor, como por ejemplo, los atributos. Buscaremos aquí a los pilotos y buscaremos aquí a Pérez. Ahí está, Sergio Pérez. Entraremos. Le vamos a cambiar, por ejemplo, a Pérez el nombre. Vamos a decir que se va a llamar Rosario Parrales, por ejemplo. Porque me apetece. Y ya está. En la abreviatura, por ejemplo, par. Perfecto. Le podéis modificar la edad si queréis, yo qué sé. Pues ha rejuvenecido. Tiene 30 años. Y le vamos a subir a todo, yo qué sé, 99. Y también le vamos a modificar la moral. Vamos a decir que esté entusiasta. O sea, el tío está súper contento. Y una vez hecho esto, lo que tenéis que hacer es clicar en este botón de aquí abajo. ¿Veis que pone guardar cambios? Pues tenéis que clicar, ¿vale? Si no clicáis y os vais a otro sitio, se os van a quitar todos los cambios. Así que una vez le deis aquí, plonk, os saldrá, como siempre, el aviso aquí arriba. Es muy importante, de verdad, que hagáis esto, ¿eh? Es realmente importante porque si no, no vais a aplicar los cambios, básicamente. Y ya sale aquí Rosario Parrales, 99 de media. Podéis hacer muchas cosas en la herramienta. Podéis pillar a los equipos, por ejemplo, Ferrari. Y que tenga, por ejemplo, menos fatiga en los mecánicos de boxes. Podéis ponerle mucho más presupuesto. Podéis ponerle el objetivo. Cambiarle las fábricas. Vamos, podéis hacer cualquier cosa que tenga en el juego. Básicamente aquí la podéis editar. Por ejemplo, hemos editado el presupuesto de Ferrari. Pues le vamos a dar aquí a guardar cambios. Pong. Y se nos pondrá que se nos ha editado. Más cosas que podéis hacer. El calendario. Aquí lo veis. Tenemos en la siguiente carrera Miami al sprint. Lo que voy a hacer va a ser, por ejemplo, quitarle la sprint. Le voy a dar a desactivar y voy a guardar los cambios. No recomiendo hacer esto cuando tenéis una partida empezada, ¿vale? Os recomiendo que toquéis el calendario justamente cuando vayáis a comenzar la temporada, antes de Bahrein. Así que yo ahora me la voy a jugar y le voy a dar a safe changes. Hala. Hemos editado el calendario de manera satisfactoria. Y lo más importante y lo que os va a gustar muchísimo es el performance. Como veis aquí tenemos a todos los equipos. Nosotros no hemos mejorado a posta el rendimiento, ¿vale? Porque he hecho una partida de prueba y me he puesto a simular carreras. Y vamos a venir aquí, por ejemplo, y vamos a decir, oye, quiero que hagamos un nuevo diseño de alerón delantero y vamos a subirle, por ejemplo, en todo, bastante. Yo que sé, vamos a hacer un alerón delantero muy chetado. Vamos a hacer, yo que sé, el mejor que haya existido. 70 y... bueno, 80, por ejemplo. Le vamos a dar a guardar cambios y se nos aplican ya los cambios. Como veis hemos subido bastante de rendimiento aquí y si volvemos a la gráfica, fijaros la pedazo de subida que hemos pegado. Pero voy a hacer más. O sea, no me quedo solo en esto. Nos vamos a ir, por ejemplo, a los motores y yo en mi caso tengo montado motor, yo que sé, Ferrari creo que era. Le voy a meter, por ejemplo, pues 99 de potencia al motor Ferrari. Ahí está. Y guardamos los cambios. Perfecto. ¿Qué más cosas podéis hacer? Por ejemplo, vamos a ir con Pato Ward. Yo digo, joe, es que Pato no me convence. No me convence, la verdad, como piloto. Pues lo que vamos a hacer va a ser cogerle, arrastrarlo afuera y una vez lo hemos retirado, podemos decir, oye, ¿a quién traemos? Vamos a buscar, por ejemplo, aquí a Vettel. Aquí tenemos a Vettel. Pues lo voy a pillar y lo voy a traer como segundo piloto. ¿Qué salario le ponemos? ¿Nos recomienda esto? Pues mira, vamos a ponerle, yo que sé, que no salga baratito. 10 millones, por ejemplo, hasta 2026 y ya está. Confirmar. Y Vettel ya lo tenemos en nuestro equipo. Así que para terminar con la herramienta, simplemente enseñaros todas las cosas que puede hacer. También tenéis aquí, por ejemplo, clasificaciones que podéis ver por vuestra cuenta, tanto de equipos como de pilotos. Podéis hacer comparaciones entre los pilotos, por ejemplo. Le damos aquí a Data, año 2024, y decimos Rosario Parrales contra Pato Ward. ¿Quién la ha hecho mejor? Le damos ahí a confirmar y nos dice, pues Rosario Parrales ha ganado tres veces, bueno, 3-2 en carrera, 3-2 en quali y el mejor resultado aquí lo tenéis, ¿no? Por ejemplo. La verdad es que son muchas herramientas que vienen muy bien, sobre todo a nosotros los creadores, para poder hacernos nuestras historias y nuestras cosas, la verdad. Está muy bien. Así que ahora, una vez hemos acabado editando la partida, simplemente cerramos y seguimos. Estamos en la carpeta, por tanto, esta partida está editada. Como veis, bueno, se ha actualizado la hora. Si veis, antes la hora era distinta, porque lógicamente la partida se ha modificado. Nos la llevaremos, ¿vale? Le damos clic derecho, cortar, y la pegaremos en nuestra carpeta de guardados. Simplemente clic derecho, pegar. Así que ahí la tenemos, 6-34. Ahora, vamos para el juego. Vale, pues aquí estamos dentro del juego. Simplemente iremos a cargar partida y cargaremos la última. Vaya, ahí está, la de la hora. Lo vemos que esté todo bien. Cargamos la partida. Y una vez dentro, vais a ver cositas, lógicamente. ¿Veis que Pérez se llama Rosario Parrales, que tiene 99 de media, que tiene entusiasmo, y tenemos a Vettel de compañero de equipo? O sea, todos los cambios que hemos hecho se han aplicado. Y podemos confirmar también en el calendario que si nos vamos, por ejemplo, a Miami, que está por aquí, vamos a verlo, pone que no es al sprint. O sea, no pone absolutamente nada. Por tanto, éxito. Se ha editado el circuito de Miami y le hemos quitado las carreras al sprint, que la verdad es bastante interesante. Por cierto, se me había olvidado enseñar el rendimiento del alerón delantero, que como veis, coincide perfectamente los porcentajes que hemos puesto en la propia aplicación, sacando una barbaridad al Red Bull, que es el siguiente, básicamente, pues para hacer la prueba, ¿no? También veis ahí cómo ha afectado a velocidad baja, sobre todo, en el alerón delantero, que es lo que más destaca. Así que nada, ahora sí, todo comprobado. Todo hecho, o sea, la herramienta ya veis que es una maravilla. Os recomiendo, de verdad, darle alguna donación o algo a Ignacio, porque lo que ha currado con esta herramienta, tanto el año pasado como este, de verdad, es brutal. Todos los enlaces, recordad, los tenéis en la descripción y cualquier duda y cualquier cosa que me queráis preguntar de la herramienta, os atenderé en los comentarios, ¿vale? Así que nada. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Espero que disfrutéis también de mi serie, ¿eh? De F1 Manager. Darle caña. Chao, chao.